Con un sello personal y ese punto de rebeldía y transgresión cultural, nace el Rincón Web, solo para cinéfilos con afán crítico. Tiene un poco más inclinación hacia el género de terror, fantástico de terror. Pero no es lo único, si tú entras en la página web vas a ver en las categorías que hay otros tipos de cine que se trata y prestamos atención también a cine independiente, cine de autor. Visionados de películas de todo tipo dan pie a comentarios y críticas que en muchas ocasiones no podemos encontrar en otros sitios. Aparte de cortometrajes, que también tengo alguna sección, hay cortometrajistas de Castilla-La Mancha, está Chema García Ibarra y alguna vez he reseñado algún corto suyo porque son de mención. Son dos espacios web distintos. El de Roberto es más personal. Su forma tan singular de comentar no deja indiferente a nadie. Y a varios niveles. Hay gente que va al cine a entretenerse, que es una cosa más común además y es muy lícito. Y luego estamos otros que buscamos un poquito más en las películas, esos valores artísticos que intentamos reseñar en ellas. Sus páginas se visitan fuera de nuestras fronteras. Ahora toca pensar en la evolución de sus carreras. Tras esta experiencia, por ejemplo, Roberto quiere lanzarse al mundo editorial. Trabaja ya en la publicación de un nuevo libro, cuyo contenido seguirá siendo de película.